¿Qué pasa con el Ministerio Público? 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 Usted nunca ha visto la fiscalía cerrada, usted ve la fiscalía todos los días, los fiscales trabajando desde las 5 de la mañana y a veces 8, 9, 10 de la noche y estamos ahí. O sea, nosotros no tenemos que relanzarnos, nosotros todos los días estamos lanzados a la calle. Bueno, en un tiempo se disparó, subió con unos hechos de violencia. En estos días usted no ha escuchado nada que se ha generado, ningún hecho de violencia porque estamos activando el asunto de la prevención. Usted ve, y con respecto a esos hechos que ocurrieron nosotros hemos estado dando respuestas uno a uno, ¿verdad? Porque tampoco como dijo un ex de la policía, no es una varita mágica que tenemos, ¿verdad? O sea, en la investigación se hace, hay unos procedimientos, hay unos protocolos, no se persigue la delincuencia como un delincuente, sino que la delincuencia se persigue con legalidad. Usted ve, hay que tener órdenes, hay que tener órdenes de allanamiento, entre otras cosas. Siempre ha costado, magistrado, el apoyo de la fiscalía, porque recuerde que la función de un ministerio público es coordinar de manera estratégica todo lo que puedan hacer los departamentos. Ellos son auxiliares a nosotros, ellos se coordinan con nosotros. Porque recuerde, usted hablaba aquí, el coronel. Recuerde que hay trabajos operacionales de manera autónoma. Recuerde que el carácter, el origen del delincrin y la función de la preventiva son situaciones diferentes, igual que la misma de NCD. Ahora, nosotros los que coordinamos esos trabajos, ellos son los que tienen que también hacer esos trabajos de prevención y de persecución. Fíjense, hay cosas que la policía no puede hacer sin el ministerio público. Y hay otras que realmente tiene que estar el ministerio público presente. ¿Cómo cuáles? Cuando, por ejemplo, los allanamientos. Usted no puede allanar sin una orden y sin la presencia del ministerio público. Ahora, los registros colectivos, esos registros de persecución que se da en la calle, en los callejones, ¿verdad? Eso sí, la policía lo puede hacer solo. En un momento, lo que debe es coordinarlo. Entonces, muchos trabajos de eso han sido coordinados. Usted ha visto a veces las guardias y los policías en la calle. Esos trabajos de control de criminalidad han sido coordinados con el ministerio público. Y no necesariamente el ministerio público tiene que estar presente. Lo que la ley dice es que el ministerio público hace u ordena. ¿Verdad? En su función de director, hace u ordena. Entonces, hay cosas que se coordinan con nosotros. Porque nosotros tenemos cuatro o cinco fiscales en el cuantel. ¿Verdad? Ellos son 198. O sea, nosotros no podemos tener un fiscal en cada sitio que está la policía. Entonces, esos trabajos lo que hacen es coordinarse con el ministerio público. No tenemos que estar presentes. Acceso sin límites.